www.marielallero.blogspot.com Domingo 4 de noviembre del 2012 Los sueños, nuestra vida paralela en el holograma tierra, primera parte. Los seres humanos desde que tenemos conciencia de nuestra existencia dentro de este mundo, somos testigos de lo que nos acontece cuando dormimos. No podemos negar lo que sentimos, intuimos y vivenciamos como sueños, al punto de llegar a confundirnos, como si se tratase de una vida paralela a la cual no tenemos acceso estando en el plano consciente. En este mundo se le han transferido a los sueños, muchas connotaciones apoyadas por significados cuyos mensajes argumentan una supuesta realidad subjetiva que justifica a la mente humana su comportamiento y estados de alteración como producto de su asociación con la realidad, dando a entender que lo que el consciente no puede expresar libremente lo hace en el inconsciente mientras el humano duerme. Nos lleva a entender que todo lo que experimentan las personas durante el día queda grabado en la mente y durante el estado unídico proyecta las descargas de lo que reprimió, suprimió, vivenció o asoció en su interrelación con el entorno socio familiar y que está relacionado con su cansancio psicofísico o estrés. Sin embargo algo dentro de nosotros nos dice que la versión explicada por la ciencia no nos lo ha dicho todo o por lo menos su argumentación se basa más bien en un enfoque que justificaría su posición porque es la mejor manera de negar que los seres humanos cuando se encuentran durmiendo se interrelacionan y asocian con otros mundos que como existencia no es la única raza que planetariamente tampoco vive aislado como le han hecho creer, sino acompañado por civilizaciones que pueden fácilmente perturbar su condición humana 3D o enriquecérselas como integrante de este cosmos de luz mientras duerme. Culturalmente los seres humanos son inducidos a interpretar sus sueños dentro de un marco imaginario místico que se presta a múltiples interpretaciones y asociaciones. Estas ideas lo alejan por completo de la posibilidad de una realidad paralela que lo llevaría a formar parte de una vida que interactúa con otras dimensiones que bien pueden aceptarlos o denigrarlos como razas humanas 3D. Lentamente hemos aprendido que el mundo en que vivimos no es lo que aparenta ser. Que el trato que recibimos en este mundo nos ha llevado a incursionar en la búsqueda de querer saber la verdad que con el correr de los tiempos se convirtió en una búsqueda incesante que despertó sospechas y más interrogantes ante lo que se percibía como realidad oculta, que fue develándonos la existencia de otras formas de vidas a la cual entendemos como extraterrestres, hasta llegar a una fase de la investigación como lo son las abducciones y que éstas ocurren mientras los seres humanos se encuentran durmiendo y creyendo que están soñando. Esto es algo que hasta el día de hoy, su difusión abierta es sumamente controlada, que se hace todo lo necesario para desmentir que las pruebas y estadísticas de que las abducciones existen mientras los seres humanos se encuentran en su proceso unírico. Hemos tenido la posibilidad de aproximarnos a lo que son los sueños y nos preguntamos, ¿cuáles son las razones y los propósitos de su existencia? ¿Qué es lo que se hace con la población humana 3D mientras duerme? ¿Qué es lo que sucede con su cuerpo físico y nivel de conciencia mientras permanece en este estado? ¿Por qué no se puede recordar lo que sueña? ¿Cuál es la acción y la función del cerebro mientras el humano duerme? ¿Qué es lo que hace el cerebro con la información que sutilmente registra el consciente del humano 3D? ¿Qué? etc. Mucha de esta información ha sido subida a los compilatorios y aconsejo leerla para una mejor interpretación del presente post. Los seres humanos, ¿realmente nos hemos preguntado qué son los sueños? ¿O mejor aún existen los sueños? Estas preguntas pueden prestarse a muchas confusiones porque lo que se ha dado a conocer en este mundo como sueños forman parte de la construcción de relatos recopilados que narran y describen experiencias personales sucedidas durante el estado unídico noche tras noche. Al no disponer los humanos de la totalidad de la información y confirmación de que realmente llevan una vida paralela cada noche cuando se desconecta de su holograma biológico, fuera de la que experimenta como real cuando está despierto en su hábitat planetario. Le resulta difícil y hasta complejo entender lo que hace, hacia dónde va y quiénes son las personas, figuras o presencias que lo acompañan en las escenas de los sueños. Al no saber su verdadera historia como ser humano, se hace participe y cómplice de su segunda vida estado unídico, confundiendo hechos y experiencias vividas en los sueños como alucinaciones difusas, en algunos aspectos sin sentido, que lo hacen divagar en realidades que en un alto porcentaje terminan siendo falsas e ilusorias, sin que pueda darse cuenta de cómo van siendo armados sus sueños dentro del espacio dimensional en el que se encuentra vibratoriamente incluido en base a su nivel de conciencia física. Los seres humanos tienen que modificar la idea con la que viven sus sueños, como si se tratase de algo mágico o traumático. Lo que vivencian ellos no son premoniciones, desencuentros o hechos subreales que le proyecta su mente como producto de su cansancio psicofísico, de su deterioro psicológico o aparato perceptivo. Preocuparse por comprender el supuesto mensaje del sueño y no entenderlo da por resultado ansiedad, angustia o como lo es en otros casos alegría, satisfacción de saber que su vida onírica es muy activa. Esto hace que las personas se queden bajo los efectos emocionales de sus experiencias oníricas donde su mente asegura su campo de dominio y control en la psicología del humano 3D, tratando a los sueños como recuerdos y no como hechos concretos que se desencadenan en laberintos dimensionales. ¿Hablar de los sueños y especificar de qué se tratan cada uno de ellos? No lo es todo, se puede fácilmente estar siendo llevado hacia otros campos que sirven de trampas cognitivas que se prestan a alterar la psiquis del humano al no poder discernir dentro de él mismo dónde estuvo. ¿Con quiénes estuvo involucrándose mientras dormía? ¿Por qué ha soñado con familiares que han muerto? ¿Qué significado tendría ello para su vida y preguntarse qué es lo que debe hacer con lo soñado? ¿Realmente? ¿Qué son los sueños? ¿El concepto sueño y todo lo desarrollado en su entorno interpretativo ha impedido que el ser humano comprenda es el soñar un tipo de actividad que se desarrolla dentro de la vida onírica? ¿Qué es lo que realmente pasa con el humano cuando está soñando? ¿Qué tipo de actividades y roles desempeña en su vida paralela llamada onírica? ¿Qué peligros lo acechan en esta misteriosa vida paralela? ¿Cómo debe hacer para aprender a cuidarse de los peligros y extrañas situaciones que constantemente aparecen al encontrarse en este mundo onírico? Los sueños forman parte de una de las tantas herramientas de manipulación desarrollada por los hiperreales. A través de los sueños las razas alienígenas y expleyadianas influyen telepática y psicosomáticamente la psicología de la población humana. Por los sueños les crean o generan necesidades, frustraciones, inquietudes, anhelos, deseos, enfermedades y alucinaciones a los seres humanos del holograma Tierra. El hecho está en sostenerle sus niveles de conciencias en estados de ansiedad, incertidumbre y falsa interpretación de lo vivido como sueño. Cansancio psíquico y debilitamiento energético en su holograma biológico. Los hiperreales a través de la herramienta sueño atan simbólicamente el estado perceptivo del consciente humano para que éste durante el día esté preocupado en reconstruir lo vivido como sueño a su manera lo interprete o busque ayuda profesional para que le expliquen el contenido de sus sueños. ¿En qué se basa la herramienta sueño? Los sueños han hecho posible mantener a la población humana sumergida en teorías inconclusas que desarman todo tipo de probabilidad de existencia de otras razas y de lo que éstas hacen con nuestra civilización humana. En pocas palabras los sueños son la pantalla virtual que oculta los mundos que conviven dimensionalmente con nosotros y que abusan de nuestra condición humana 3D. A través de los sueños los hiperreales obtienen de los seres humanos lo que ellos quieren, generándoles dependencias, acostumbramientos y apegos. Mientras el ser humano cree estar soñando es implicado en otra vida que forma parte de su condición humana 3D. Esta otra vida puede transcurrir en este holograma tierra o fuera de él. Es decir que puede ser llevado a otros mundos, bases intraterrenas o extraterrenas para interactuar con otras razas o civilizaciones que por lo general no son benevolentes. Los sueños en la vida del humano cumplen la función de entretelón hiperdimensional mientras son desplazados a otros mundos sin que tengan registro consciente del recorrido y trayectoria dimensional a la que son llevados para sacar uso y provecho de su condición genética y psíquica. ¿Qué función cumplen los sueños en la vida del humano 3D dentro del holograma tierra? Sirven para entramparlos en escenas visuales que combinan hechos de la vida real del humano en el holograma tierra con intercambios hiperdimensionales por donde son abducidos o enganchados cognitivamente a depender de civilizaciones expleyadianas o reptilianas para mantener seguro el porcentaje estándar de humanos 3D bajo su dominio telepático y vibratorio. Generar dentro de la mente de los humanos dependencias a los sueños y necesidad de experimentar con ellos para recibir información o interactuar con civilizaciones consideradas superiores a su condición evolutiva. Reprogramar los niveles de conciencias de la población humana 3D e inducirles a través de los sueños el cronograma diario de sus vidas, la reafirmación de su personalidad y temperamento, lugares como sitios a dirigirse para ajustarlo vibratoriamente a la densidad de la 4D o más baja. Conducir su búsqueda y despertar espiritual. Guiar su búsqueda presentándole los datos y señales en la vida real como señuelos. Dentro de este mundo, los sueños implícitamente representan un tipo de abducción. Por lo tanto la experiencia onírica que vive cada ser humano a lo largo de su vida debe y tiene que ser enfocada con seriedad, con responsabilidad y flexibilidad en la mente de quienes se dediquen a esta labor y a su estudio científico. De lo contrario no se podrá encaminar a las personas hacia el tratamiento adecuado y especifico que cada una requiera para su limpieza y liberación abductiva. Es importante entender esto. ¿Cuál es el efecto de los sueños dentro del consciente del humano 3D? Impiden que regrese al holograma tierra con la conexión dimensional en la que permaneció durante su transe onírico. Que tenga en su nivel de conciencia física la disponibilidad de datos sumamente importantes para comprender su función dentro del holograma tierra y corroborar la experimentación constante que se realiza con él mientras sueña. Es decir, en pocas palabras, los sueños impiden recordar todo lo sucedido realmente durante nuestra vida paralela onírica. Los sueños han facilitado a las razas hiperreales a negar a la población humana todo tipo de acceso desde su plano consciente a la realidad inmediata que convive con ella y que representa a la matrix o ciudad cibernética. El ser humano no puede corroborar por sí mismo si lo experimentado como sueño fue real, es real, o simplemente se trata de mecanismos recurrentes de su mente para no hacerse cargo de sus problemas y conflictos internos ante aquello que no acepta como su vida personal, profesional y socio familiar. ¿Qué es lo que producen o construyen los sueños dentro de la mente del humano 3D? Construyen campos secuenciales ilusorios que para el ser humano son completamente significantes, cree estar viviendo en una realidad que le compete. La construcción de los sueños deja un depósito residual vibratorio que alimenta el estado emocional o racional del humano para mantenerlo bajo la incertidumbre de lo que soñó y del porqué lo soñó. Su incomprensión ante lo percibido hace que su mente lo oriente hacia la comprensión de sus sueños tras la formulación de preguntas claves como estas. ¿Por qué a mí? ¿Qué se supone debo aprender de este sueño? ¿Qué significado tiene este sueño para mi vida? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quiénes contactan conmigo y qué es lo que desean de mí? ¿Qué libro o curso debo hacer para aprender más sobre mis sueños? ¿Saber qué papel o actitud debo asumir durante los sueños? Etcétera. Lejos está de pensar que la acción subliminal detrás de estas preguntas son ni más ni menos que la influencia de los sellos hiperdimensionales depositados en el plano consciente del humano para generarles hipnosis cognitiva. Este procedimiento hiperreal asegura que la memoria remota no vuelque los datos de lo que el ser humano vive como su segunda vida mientras permanece durmiendo, del momento en que es ensamblado en su holograma biológico cuando se lo regresa al holograma tierra y lo más importante que no rememore su vida unírica. ¿Cómo podemos comprobarlo? Los sueños representan escenas visuales discontinuas que las hacen ser confusas y no convencionales al raciocinio humano, no presentan datos concretos que lo ayuden a comprender con claridad lo que se encuentra haciendo en la escena visual del sueño, del lugar en que se desarrolla y mismo como en las circunstancias que lo determinan. Los sueños con frecuencia no definen en qué estado del tiempo transcurren las escenas y en el caso que se utilizase el parámetro del tiempo, interconectar episodios del pasado estando en el presente donde el ser humano se ha llevado a interpretar que lo que ve forma parte de sus otras vidas en el pasado. Pareciera que transmiten mensajes pero no lo son porque se está frente a escenas que no elaboran coherencia y sentido en su argumentación lo cual no permite hilar las secuencias y seguir la proyección del sueño e interpretar su contenido. ¿Qué sensaciones físicas y perceptivas son las que delatan estar soñando? Miedo y angustia acompañado de escalofríos, malestares físicos. Cansancio físico y agotamiento al despertarse. Sensación de pesadez en el cuerpo o sentir que la mente está flotando. Energéticamente agotado y contaminado. Despertarse sin ropa, con objetos cambiados de lugar incluido accesorios personales, anillos, cadenas. Etcétera. Despertarse cambiado de posición en la cama. Levantarse con sed y la boca seca. Levantarse con el carácter irritado o deprimido. Sensación de opresión en el pecho y ganas de llorar por lo soñado. No recordar los sueños, por más que la persona lo intente. Se ha de saber que se está frente a un bloqueo que no es voluntario sino que detrás de la sensación de no poder recordar el sueño se encuentra el cerebro restringiendo el ingreso de la información hacia su plano consciente. Los bloqueos señalan cuando los problemas son generados desde el plano humano y desde el plano no humano. Despertarse en pleno sueño llorando, gritando o hablando como si estuviese discutiendo con otras personas. Hablar durante la noche donde el ser humano revive todo lo que hizo durante el día o lo que ocultó. Aquí es necesario comprender que los hiperreales toman lo que saben que les será útil y que puede implicar al humano con su entorno. Este procedimiento a ellos les simplifica el trabajo de estar creando escenas ilusorias como trampas hipnóticas porque el argumento se lo propicia al mismo ser humano. Estas razas conocen también lo que siente y le sucede al ser humano que les es fácil crear escenas reales que al ser humano no le queda duda de que lo ve, escucha, toca y siente pasarle físicamente mientras sueñan, es cierto para su razonamiento inmediato. Se ve a sí mismo estar viviendo la escena del sueño y no sabe que lo único que está haciendo es ser parte integrante de un acoplamiento holográfico virtual que simula ser su sueño. ¿Cómo introducen a los humanos 3D en la herramienta hiperdimensional sueño? Como sabemos el humano 3D es un holograma biológico. Es un diseño genético conformado por tres plantillas energéticas que lo hacen ser parte esencial de un programa de vida multifacético que ha sido creado para ser utilizado como fuente o recurso de energía natural, batería, por lo tanto se lo puede programar, desprogramar, manipular y desamblar al tratarse de un holograma biológico. Es fundamental entender este concepto. Como holograma biológico fue diseñado, configurado y preparado para ser el vínculo físico dimensional desde el holograma tierra con las dimensiones hiperreales, por lo tanto fue configurado para que funcionara activamente absorbiendo energía dentro del holograma tierra mientras se producía el ingreso de energía luz del espacio exterior a los paneles holográficos del holograma tierra. Culminado el autoabastecimiento, los hologramas biológicos serían introducidos, a su segunda vida, o vida onírica, la cual se desarrollaría fuera de su realidad virtual diurna. Su segunda vida abarcaría el período de su tiempo de descanso, calculado en horas oníricas o desamblamiento biológico de las plantillas energéticas para dejarlo fuera de los efectos del holograma virtual. Durante la vida onírica es decir la segunda vida, o vida paralela que llevan los humanos, se los comprometería sistemáticamente a tener que cumplir con tareas de servicio con las necesidades y atrocidades dictaminadas por las razas alienígenas y expleyadianas. Se previó que tales encuentros nunca fuesen recordados o extraídos como datos verídicos cuando regresasen a su estado consciente y estuviesen a su alcance como humano 3D. Si esto ocurriese, delataría la otra cara de la verdad enmascarada como su vida onírica. Estas razas se aseguraron que el descanso obligatorio en la población humana fuera promovido por la inclusión de un reloj biológico en el ordenador cerebro para que éste actuase en el holograma biológico sin márgenes de error. El acto de sentir la tendencia y necesidad a irse a dormir, estaría fuera de la voluntad y control de los humanos. Estamos entendiendo que cuando el humano decide irse a dormir, es porque su holograma biológico le está indicando que debe cumplimentar con el ceso de su cronograma diario virtual para entrar en la segunda fase de su cronograma que involucra su otra vida o vida onírica. Programaron al ordenador biológico cerebro a que dictaminase la orden de liberación del químico melatonin a través de la glándula pineal, dispositivo biológico bajo su control para inducir al ser humano al estado de ensoñación, paralelo a ello empezar con los preparativos de desamblamiento del holograma biológico. Previendo que el mecanismo de separación y desamble entre las plantillas energéticas no dejasen registro en el consciente del humano 3D. ¿Cómo se ejecuta este procedimiento mientras el ser humano es inducido en sus sueños todas las noches? Una vez que el cerebro estimuló la ensoñación a través del químico melatonina, sutilmente insta al humano a sentir la necesidad de dormirse, para ello da inicio a la circulación de la energía depositaria de los paneles holográficos retenida en su compartimento medio hacia el holograma biológico, cuerpo físico o tercer plantilla energética, hasta minimizar al máximo sus signos vitales provocándole sensación de adormecimiento e inmovilidad. El cerebro se preocupa que el cuerpo físico quede bajo los efectos de su custodia y monitorización. Mientras se desarrolla este proceso el cerebro envía la señal de desamble al cerebelo para que éste libere electroquímicos que provocan la parálisis onírica, introduciéndolo a un sueño profundo, su efecto es similar al del anestésico. Los electroquímicos forman parte de la reserva electromagnética del holograma tierra depositada y contenida en el cerebelo en forma constante. La función de los electroquímicos es la de recorrer la tercer plantilla energética hasta impregnar la de su fluido eléctrico vibratorio hasta confirmar el adormecimiento del humano. El cerebelo es el único dispositivo que trabaja en conjunto con el cerebro, su función es la de llevar a que el humano pierda control de sí mismo como si experimentara un apagón cognitivo. Cuando el cerebro chequea que se produjo la desconexión de la mente con la realidad holograma tierra procede a llevar a cabo la desconexión vibratoria y motriz del holograma biológico para producir la separación de las tres plantillas energéticas entre ellas y reacomodarlas. Será inicio al desamblamiento de la tercera plantilla que permanecerá en el holograma tierra como el cuerpo que duerme. Se prosigue con el retiro dimensional de las plantillas primera y segunda que se llevarán ensamblada a la conciencia física del humano 3D siendo trasladada hacia otros mundos sin que sospeche que ella misma como software cognitivo está contenido ahora entre dos plantillas energéticas. Este mecanismo sistematizado que sucede durante las noches sin que los seres humanos se den cuenta de ello es lo que hasta el momento le impide comprender que hay más allá de su visión física. ¿Dónde van los seres humanos mientras duermen? ¿Cómo son las otras realidades dimensionales? ¿Cómo convergen dentro del holograma tierra? ¿Cómo se produce el desamblamiento de las tres plantillas energéticas cuando el cerebro acciona en cada una de ellas? Veamos en mayor detalle este procedimiento. El procedimiento es sencillo, el cerebro sólo tiene que separar la tercer plantilla energética de las otras dos, para ello utiliza los químicos melatonina y electroquímicos del cerebelo que solidifican vibratoriamente al holograma biológico bajándole su frecuencia electromagnética 3D al máximo, lo cual hace posible que se suelte de las otras dos plantillas al no ser energéticamente compatible con los niveles de energía luz materia que construyen la primera y segunda plantilla energética. Al quedar el holograma biológico anclado a la energía del holograma tierra, que es lo que vemos como cuerpo físico descansando sobre la cama, se procede a la desconexión y retiro de la conciencia física del humano 3D, dando también inicio al desamblé de la primera plantilla energética, cuerpo energético del humano original, y segunda plantilla energética, cuerpo intermedio de la tercera plantilla energética, que es lo que vemos como holograma biológico o avatar 3D. La mente del humano o conciencia física, durante el proceso de desconexión del holograma biológico, siente cuando el cerebro guía su traslado y su encapsulamiento entre las celdas holográficas que conforman la primera y segunda plantilla energética. Es consciente del momento de su encastre en el interior de ambas plantillas donde es resguardada protegiéndola con el campo magnético de ambas plantillas para generarle seguridad, para cuando sienta el efecto de su despegue físico del holograma tierra no lo registre como un hecho traumático, para que se adapte sin problemas al momento de eyección de las dos primeras plantillas energéticas que se asemeja a un ascensor que va elevándose a alta velocidad, estando ella en su interior. Por más que este procedimiento sea mecánico y programado en el holograma biológico, la mente del humano 3D cuando es desconectada de la tercer plantilla u holograma biológico no puede dejar de sentir el cambio dimensional rotundo de su desconexión con el plano físico. Lo que más percibe es la pérdida gravitacional a la cual está acostumbrada a reconocer como su hábitat dimensional, esto se debe a que permanece más tiempo dentro del holograma tierra durante el día. En un principio le cuesta reconocer este pase dimensional y adaptarse al otro escenario visual y vibratorio. La sensación de vaciamiento y de la nada que percibe durante los primeros niveles dimensionales del presente continuo lo interpreta como plano inseguro, como la no existencia, lo no comprensible a su raciocinio, teme perder su programa cognitivo o que éste se altere por más que esté contenida entre la seguridad de las dos primeras plantillas energéticas. Tiende a regresar al plano físico y reconectarse nuevamente al holograma biológico al cual identifica como su habitáculo dimensional más seguro antes de que el cerebro cierre su conexión con el holograma biológico y le deje fuera de él. ¿Cuál es la reacción del programa cognitivo con ciencia física en el momento de su desconexión del holograma biológico? Su mecanismo de defensa se basara en intentar activar nuevamente su programa cognitivo oponiéndose a las órdenes del cerebro propulsando forzadamente la descompaginación y desequilibrio de la primera y segunda plantilla energética, intentando regresar a la tercer plantilla y abortar el desamble. Esta secuencia ocurre entre los primeros cinco minutos a veinte minutos de iniciada la fase de ensoñación y trance onírico que es el tiempo que lleva el recorrido de los electroquímicos liberados por el cerebelo. Las razas hiperreales cuidan no entrometerse con los humanos hasta no asegurarse que el mecanismo onírico de por confirmado el desamblamiento completo de la mente de los humanos 3D, de lo contrario ellos tendrían altas probabilidades de ser vistos y que los descubran. Los seres humanos al no estar informados de este mecanismo onírico, noche tras noche, pasan por experiencias raras o extrañas a su entender humano, siendo uno de ellos que su descanso físico y mental de repente se le es interrumpido abruptamente ante lo que percibe como efecto paranormal o síntoma físico real, cuando la realidad es que su mente ha intentado detener su desconexión del holograma biológico interrumpiendo el traspase dimensional de las dos primeras plantillas energéticas. ¿Cómo se percibe la conciencia física o mente humana a ella misma durante el trasbordo a las dos primeras plantillas energéticas? Caerse a un vacío que le produce un fuerte vértigo. Que es sacada involuntariamente del cuerpo físico. Fuerte electricidad en la región espalda, piernas y brazos. Sensación de estar flotando en el vacío. Que pierde el control sobre la movilidad del holograma biológico. Sensación de no sentirse viva, cuando en realidad lo que está percibiendo es el estado no tiempo dentro de las plantillas energéticas y su desamble del holograma biológico. Acto seguido, miedo, transpiración y shock psicológico ante lo acontecido mientras dormía, trayendo aparejado temor al momento de tener que dormirse nuevamente. ¿Cómo reacciona el cerebro al planteársele esta eventualidad inesperada? Ordena la glándula pineal a producir más melatonina mientras induce al humano 3D con los electroquímicos del cerebelo a que vuelva a repetir el mismo procedimiento de ensoñación hasta lograr que el humano concilia el sueño. En este punto el cerebro actuará con más determinación borrando todas las pruebas que comprometa la mentira que disfraza la falsa vida del humano dentro de su realidad planetaria y dimensional. ¿Qué pasos prosigue el cerebro posterior a desamblamiento del holograma biológico y desconexión de la conciencia física del mismo? El cerebro ejerce su dominio y conducción para llevar adelante el desamblamiento del humano original del holograma biológico a través de la intervención física y vibratoria de los cuatro dispositivos biológicos, la pituitaría, hipotálamo, tálamo y pineal que tendrán esta labor conducida por el cerebro a manera de interruptores. El cerebro se encarga que no exista correlación y comunicación alguna con estos cuatro dispositivos biológicos, con ello se asegura que el encapsulamiento de las partículas lumínicas de estos dispositivos no detecten el campo electromagnético del cuerpo energético del humano original y se activen durante el momento del desamblamiento o posterior ensamblamiento cuando del humano original y humano 3D son regresados al holograma tierra y ensamblados nuevamente dentro del holograma biológico. El humano original dentro de la primera plantilla, al ser retirado del holograma biológico queda liberado pudiendo expandir su plantilla a su forma original y no estar condicionado a la escala antropométrica del holograma biológico, porta consigo a la segunda plantilla energética que junto con la primera cumplen la función de vehículo dimensional de la conciencia física del humano 3D, ingresando ambos, humano original y conciencia física al presente continuo para empezar sus tareas de servicio siendo parte de la agenda hiperdimensional. El humano original se convierte en el protector del humano 3D al proteger su conciencia física, las razas no benevolentes detectan el nivel de conciencia física y vibratoria que carga el ser humano del holograma tierra, pueden leerle telepáticamente lo que lleva guardado en su mente desde sus pensamientos hasta planes y proyectos para con su vida y presunta evolución. Los cuatro dispositivos biológicos, la pituitaría, hipocálamo, tálamo y pineal determinan las rutas dimensionales del humano original hacia los mundos hiperreales en base al nivel de conciencia desarrollado por el humano 3D, en este sentido el cerebro permite que los mismos hagan su trabajo moderándoles o reprimiéndoles su almacenamiento funcional como dispositivos de transbordo hiperdimensional. Cuando concluye la vida onírica, estos dispositivos son los que efectúan el ensamblamiento del humano original y humano 3D dentro del holograma biológico, procurando que el aterrizaje dimensional desde el presente continuo al holograma tierra no sea interrumpido por la mente al momento que ésta es desamblada de las dos primeras plantillas energéticas para ser reubicada nuevamente en el cerebro en la tercer plantilla energética. Estos pasos se efectúan todas las noches como parte del programa de vida planetario predestinado para la colonia humana 3D que habita el holograma tierra para mantenerla aislada y recluida como civilización experimental que es lo que buscan las razas hiperreales a través de la herramienta sueños. Los gestores del proyecto holograma biológico 3D cuando diseñaron las tres plantillas energéticas incluyeron en ella los dispositivos y programas para que fuesen fáciles de desamblar y adaptar a nuevos formatos incluyeron en las dos primeras plantillas la función de vehículos de transbordo y traspase dimensional por donde movilizarían a los seres humanos del holograma tierra mientras cumplimentasen con sus rutinas de descanso holográfico. El diseño del holograma biológico virtual fue preparado y acondicionado para permanecer en estado de reposo por un plazo máximo de ocho horas holográficas, periodo que llevaría el traslado de los seres humanos originales hacia los mundos o bases de los hiperreales. El lapso de horas holográficas fuera de esta línea de tiempo equivalen aproximadamente de un día a tres días depende de la dimensión donde se ha llevado el humano o grupos de humanos. Durante este periodo siempre existe la posibilidad de que la conciencia física registre datos de la realidad dimensional que está viviendo. La solución esto por parte de los hiperdimensionales ha sido la creación de los llamados sueños con intervención de la propia conciencia física, en sus contenidos que son entremezclados con escenas ilusorias a manera de películas virtuales con escenarios dimensionales preparados por los hiperreales, específicamente por los expleyerianos, promotores y expertos en diseñar estas trampas virtuales. Este aprovechamiento ilimitado tuvo su mayor auge durante la New Age, que generó gran actividad en los humanos que creían en la existencia de seres sumamente bondadosos con quienes contactaban en sus sueños. El entusiasmo y la credibilidad de cientos de personas los hizo ser parte de trampas virtuales que ilusoriamente le reflejaban sus intereses, anhelos y el deseo de formar parte con su presunta familia de luz. Durante ese periodo hubo un fuerte incremento de abducciones oníricas que hasta el día de hoy persiste, por más que se les informe a los humanos de lo que acontece, muchos prefieren seguir negando que la entidad es que vienen a buscarlos en sus vehículos todas las noches en su mayoría son los no benevolentes. Los seres humanos fueron creados para cumplir acciones y funciones como colonias. Gran parte de sus actividades y desempeños la realizan cuando están durmiendo más que cuando están despiertos, esto fue diseñado adrede para que nuestra población no intuya cuán valiosa es como creación humana 3D y se oponga a seguir siendo utilizada sin su consentimiento. ¿Cuál ha venido siendo el accionar de los humanos luz que se encuentran dentro del holograma tierra y en el futuro inmediato respecto a todo esto? Los humanos luz cuando comprendieron cómo funcionaban las tres plantillas energéticas dentro del holograma biológico, tuvieron una amplia visión de lo que tenían y debían hacer para con los humanos garantizándoles la recuperación absoluta de sus dominios biológicos y cognitivos. Para los humanos luz la herramienta meditación les significaba un muy buen inicio hacia el despertar colectivo de la ciudadanía humana 3D. Les quedaba orientarlos hacia lo que hacían con ellos en sus horas de descanso, el develarles esta verdad podría llegar a afectarles notablemente su estabilidad psicológica como física. Con moderación fueron eligiendo el momento para informarles de este hecho a aquellos humanos que en su razonamiento y afianzamiento demostraban estar más convencidos de lo que se les decía y señalaba como pruebas existentes de la otra realidad oculta. Les enseñaron y mostraron lo que sucedía con gran parte de la población humana 3D al momento de irse a dormir. Los humanos que se abrieron a esta probabilidad quisieron ser testigos de sus vivencias oníricas porque entendían que viéndose a ellos mismos en sus sueños podían llegar a entender lo que se les estaba informando y previniendo. Los humanos luz del holograma Tierra transmitieron esta inquietud a sus pares en el futuro inmediato ya que la tecnología y medidas de seguridad dependían del refuerzo recibido de la línea atemporal donde se encuentran. Los humanos luz del futuro inmediato analizaron la situación y enviaron en sus mensajes las probabilidades que tendrían a favor y en contra los humanos. Se les informaba que los riesgos iban a ser muy altos y que temían por la seguridad al momento de tomar contacto con las realidades que se le habían estado ocultando. Se tendrían que tomar en consideración los siguientes riesgos. Existía el peligro de su reacción consciente durante el estado humírico, durante los procedimientos del desamble obligatorio que ejecutaba el cerebro. Su actitud cuando se topase con la imagen del holograma Tierra, la presencia física de la ciudad cibernética o Matrix, lo más doloroso para su condición humana que podría ocasionarle un estado de conciencia inestable y traumática al verse a sí mismo y al resto de la civilización humana estar dependiendo de tecnologías que en la vida diurna no se las percibían y sentían sus presencias. Su primer encuentro con las civilizaciones no benevolentes que habitan los sectores elegidos dentro del holograma Tierra. El trato que recibe la población humana por parte de ellos. El ser testigo de las abducciones y no poder ayudar a los de su propia raza. De los secuestros oníricos, entendidos como sueños. Su desilusión ante lo confirmado como engaño por parte de las estructuras dogmáticas y gubernamentales. De la complicidad que siempre había existido entre humanos 3D y razas extraterrestres, sin que la población humana lo sospechase. Que había estado viviendo con programas sociales y culturales que les vendían a los humanos falsas promesas en cuanto a sus ascendencias y evolución como razas. Lo más importante, lo que haría el humano a su regreso una vez que hubiese sido participe y testigo físico de lo vivido mientras su holograma biológico era desamblado simulando dormir. A los humanos luz del futuro inmediato les preocupaba el cambio de vida abrupto que tendrían los humanos 3D. Al formar parte de la verdad revelada, los llevo a tener que idear un sistema de comunicación con los humanos y el futuro inmediato para asistirlos directamente cuando estuviesen desamblados de sus hologramas biológicos e ingresaran directamente al presente continuo para aprender a defenderse de los custodios del holograma Tierra para que evitar ser obligados a cumplir con las rutas de transbordos dimensional a los mundos de los hiperreales. Junto con ello, que contasen con la presencia física de los humanos luz al momento de iniciar el momento de la ensoñación cumpliendo la función de custodios y protectores directos dentro como fuera del holograma Tierra. Esta labor considerada como una de las intervenciones más importantes permitiría contactar directamente con el humano original ensamblado dentro del holograma biológico al momento del desamble onírico estar frente a frente para ayudarlo a restaurar su cuerpo energético, saber qué es lo que debían hacer con el avatar 3D y estudiar las posibilidades de acceder a los otros sistemas solares que retenían a colonias humanas 3D. Esta posibilidad a los humanos luz les abrió fronteras que hasta ese entonces no podían plasmarse como hipótesis probables. Se atinó a trabajar en dos líneas dimensionales paralelas a la vez donde la conexión fuese permanente aunque el humano 3D no lo recordase cuando estuviese en su vida diurna dentro del holograma Tierra. Los humanos luz habían anticipado cómo sería la intervención de las razas alienígenas y específicamente las expleyadianas apenas confirmasen su intervención desde el futuro inmediato y holograma Tierra. Teniendo los datos y estudios realizados de la copia biológica del humano 3D, buscaron distintas alternativas para recuperar los siete dispositivos biológicos hasta llegar a la herramienta meditación y autoanálisis que les garantizaba ir limpiándoles a los seres humanos la intervención del genoma 3D sobre sus niveles de conciencia física. Los resultados obtenidos eran sumamente satisfactorios en la población humana, ahora les quedaba actuar con practicidad y seguridad durante las etapas de sus descansos nocturnos, con ello prácticamente abarcar por completo el territorio de los hiperreales para quitarles el dominio sobre los humanos. Los humanos luz que habitan en el futuro inmediato, estudiaron la posibilidad de reforzar el vínculo tecno-celular memoria remota ubicada en la glándula pineal para desde allí quitarle al cerebro su control y disposición mecánica sobre los cuatro dispositivos biológicos, la pituitaría, hipocálamo, tálamo y pineal reprogramándole sus funcionamientos adaptándolos a que trabajasen en conjunto con el cerebro y la memoria remota con apoyo dimensional tecnológico desde el futuro inmediato. Para ello debían crear en la cavidad cerebral un campo electrofísico que moviese al mismo momento y velocidad a los cuatro dispositivos biológicos al inicio de la etapa de ensoñación y actividad onírica, desde este campo electrofísico interrumpir el traslado de la conciencia física de los humanos 3D ensamblada dentro de las dos primeras plantillas energéticas. La idea era que los humanos 3D pudieran verse a ellos mismos donde estaban ubicados como cuerpo energético, con quien compartían su estancia y traslado todas las noches hacia los mundos de los hiperreales, porque hasta ese momento eran pocos los humanos que habían sido informados del ensamble biológico y que compartían su cuerpo con otra entidad que ellos no veían. Los humanos Luz tomaron la decisión de hacer saber a todos los humanos que estuviesen dispuestos a querer profundizar más allá en su querer saber. Junto con ello aclararles lo que debían hacer y lo que no debían hacer para su protección como salvedad de los hiperreales. Sus condiciones de humanos 3D ya no serían las mismas de antes, como tampoco sus vidas y el trato de hostigación y persecución implícita que vivirían por parte del sistema de defensa del holograma Tierra. Los humanos 3D tenían que entender que a partir del momento en que ellos salieran conscientes de sus hologramas biológicos todos los hiperreales se darían cuenta de ello. Buscarían los sistemas para atacarlos tanto fuera como dentro del holograma Tierra, intervendrían durante el momento del ensamble, induciéndole al cerebro la orden de proyectar sobre las dos primeras plantillas energéticas, mensajes e imágenes subliminales que ellos mismos proyectarían desde los paneles holográficos, alterándoles las conciencias físicas hasta llevarlos a presentir el efecto del temor y terror a modo de pesadillas, induciéndoles precipitadamente el sueño, o caso contrario crearles falsas ilusiones en su vida diurna, que lo hiciera ver ante las demás personas como desequilibrado mentalmente y derruido físicamente. Ante esta precisión sin márgenes de error prevista como ataques por parte de los hiperreales, los humanos luz buscaron los términos más adecuados para definirles a estos humanos lo que experimentaban como sueños y ser los pioneros en su difusión abierta basándose en sus propias experiencias. ¿Cómo definieron los humanos luz la herramienta hiperdimensional sueño a los humanos 3D? La definieron como una manipulación que posibiliza el desamble físico vibratorio del avatar 3D, separación del programa cognitivo con ciencia física del encastre dimensional holograma tierra, haciendo posible la transportación del humano luz durante el período unírico e impidiendo el registro de estos hechos. Si bien no fue sencillo que los humanos 3D aceptasen este hecho para con sus vidas y condición humana en un mundo que lo creían como propio. Tenían que aceptar que lo que experimentaban con la herramienta meditación les había permitido ampliar sus niveles de conciencias físicas y acceder a otros hechos nunca antes tenidos en cuenta por su parte. Los humanos luz les explicaron que lo que llevaban como memoria remota debería ser mejorado y ampliado en su funcionalidad haciendo los partícipes conscientes de lo que les iría sucediendo dentro y fuera de sus hologramas biológicos, que ellos mismos tenían que aprender para ser parte del todo, porque sus niveles de conciencias físicas dejarían de ser humanas, ello les permitiría disponer de habilidades psíquicas y físicas que les ayudaría a defenderse como a protegerse durante sus vidas oníricas y diurnas dentro del holograma tierra. ¿Qué modificaciones realizaron en la memoria remota los humanos luz? La memoria remota fue reprogramada desde el futuro inmediato para que tomase disposición de los siete dispositivos biológicos durante el estado onírico, para restaurarlos y reconectarlos en la segunda plantilla energética para que ésta cumpliese la función de hipervínculo dimensional con el futuro inmediato hasta el regreso del humano original al holograma tierra. Por esta plantilla fortalecerían a la primera plantilla energética fusionándolas en un solo cuerpo energético a modo de vehículo dimensional del humano 3D mientras viajaba e interrelacionaba durante su estadía onírica, al mismo momento la segunda plantilla reprogramaría la configuración interna de la tercera plantilla energética fortaleciendo a los siete dispositivos biológicos tras el ejercicio de reconexión que les habían entregado a los humanos dispuestos a aprenderlos y aplicarlos como práctica constante hasta lograr el resultado esperado para ellos. Los humanos originales se habían propuesto hacer dos trabajos dimensionales paralelos hasta lograr conseguir convertir al holograma biológico en el vehículo físico de transbordo y eyección dimensional del ser humano 3D. Hecho que continúa ejecutándose desde el futuro inmediato en estos momentos dentro del holograma tierra. La memoria remota reforzaría la conexión dimensional del humano 3D con el vínculo vibratorio dimensional llamado meditación para asegurarlo energéticamente a estar alineado a nivel consciente con los siete dispositivos biológicos dentro del holograma tierra durante el día y durante su vida onírica con los cuatro dispositivos biológicos. La pituitaría, hipotálamo, tálamo y pineal que serían de suma importancia para su actividad y traslado en su permanencia en el presente continuo, trasbordo directo al futuro inmediato o verdadera tierra sin ser intervenido por las razas hiperreales. Los humanos luz sabían que debían proteger a los siete dispositivos biológicos y a la memoria remota dentro del holograma biológico con escudos electromagnéticos de contención vibratoria lumínica. Ello les garantizaría que el holograma biológico y conciencia física del ser humano no se sintiera extraña y con miedo ante el traspase dimensional de la línea de tiempo-espacio. A su vez proyectarían en el cuerpo energético del humano original la energía lumínica del espacio exterior con el caudal necesario para su bienestar y rendimiento dimensional dentro como fuera de la holografía planetaria hasta que pudiese ser liberado del holograma biológico en algún momento. Este procedimiento ayudaría a que los dispositivos biológicos fueran envueltos por campos de alta concentración magnética para proteger a los seres humanos del atropello y abuso a los que habitualmente son sometidos e impedir que razas no benevolentes se aprovechen de su vulnerabilidad y falta de conocimiento. La memoria remota funcionaría como la constructora dimensional de estos escudos electromagnéticos receptando la energía del espacio exterior en áreas de concentración de energía lumínica alcanzar la forma de pequeños escudos electromagnéticos en regiones claves del holograma biológico luego hacer circular dentro de él esta energía para que el humano dispusiera de estas herramientas de defensa ante la posibilidad de intervenciones de las razas alienígenas mientras dormían o vivían oníricamente también durante la vida diaria dentro del holograma tierra aplicarlas para practicar su desamble consciente para aprender a manejar la separación de las plantillas sin problemas ejerciendo él mismo su control. Desde el futuro inmediato logran crear y expandir dentro del holograma biológico el primer escudo electromagnético el cual es llamado la cámara magnética.